¿Qué es el nuevo Código Procesal Penal? No se pueden dar por instaladas las audiencias en estos casos, entonces hay que reprogramar y por la carga procesal que tienen los juzgados es de que se vienen dilatando estos procesos. Pero esto no quiere decir que va a prescribir los delitos, pero una vez que ya se ha iniciado la investigación preparatoria es muy difícil que pueda prescribir la acción penal. Eso es lo bueno que con este nuevo Código de Ordenamiento Legal. Específicamente hacia toda mi jurisdicción son 280 casos que tengo en todo lo que es el Norte Chico. Todo lo que concierne a delitos de corrupción de funcionarios. Es más garantista, definitivamente les da más garantías a ellos. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues como le digo, ellos ya conocedores, más que nada los abogados, conocedores de las garantías que les da este nuevo Código, tratan de dilatar los procesos con el fin de tratar de buscar la prescripción que va a ser un poco difícil eso, ¿no? Como le digo, nosotros felizmente estamos y ahora tratando de comunicarnos con personas más allegadas a las municipalidades para que nos puedan informar respecto a actos cometidos por funcionarios y servidores públicos respecto a delito de corrupción de funcionarios. Tengo yo medios de información con quienes trabajo para que ellos me puedan brindar información. Yo puedo realizar las investigaciones muy personalmente y a la vez coordinar con la Fiscalía para realizar las acciones legales correspondientes.